Y los vecinos de Intramuros en Segorbe ya comienzan a adornar sus calles. Ya comienzan a verse los primeros adornos en el casco antiguo de Segorbe. Y es que sus vecinos ya se han puesto manos a la obra, para que estas Navidades Intramuros esté más navideño que nunca. Falsas cajas de regalos por calles y árboles, la flor de Navidad asomando por ventanas y balcones, e incluso el original Belén de Intramuros situado en la parte trasera de la casona de San Antón, y que los vecinos se apresuraban en arreglar a pocos minutos de que pasara el jurado del concurso de Belénes, pues al ser de corcho, el aire había lanzado al suelo varias de las piezas consiguiendo dañarlas. Pero nada que no tenga arreglo con la originalidad y creatividad que se vive en todo el vecindario.